Mira, mi doc, bello, trabajando para vos. Ay, amamos, amamos tu serum. Son los más, mi doc, te amamos. Mi doctor Rosemar, que sacó estos serum, que mira, nos dejan la piel súper luminosa, ¿no? Estamos divinas. Ella es caro, ella es la que hace el contenido, ella no es modelo. Te amo, mi doc, bello.